Hoy, resguardo tu seguridad Si te despertaste, viste el ojo, agradecerá El tan solo respirar, esperar El tiempo paciente que se te cumplirá Ya no hace falta na' Cuando te haces de voto del Kip Kup Nada te interrumpe Como no tengo na' Vine por ma' Más palabras sabias que debe dejar Antes de partir Tiraría el tesoro al mar No faltaría quien lo saldría a encontrar No sabría buscar No escucho hasta el final de los días Estas mentes Detente, a ver Intenta detenerme Porque detenerme Te tendería en mis brazos De lunes a viernes Haciendo que se cumpla el sueño Que me dio la vida Yo, sigo soñando alto Aunque mi camino se esté derrumbando Yo tengo claro mi bando Seguir sumando escalón por escalón hasta lograrlo Yo, sigo soñando alto Aunque mi camino se esté derrumbando Yo tengo claro mi bando Seguir sumando escalón por escalón hasta lograrlo Vivo soñando alto en esta vida Todo el día en la avenida Fumando cannabisativa Intentando llevar una mente positiva A veces caigo en la bebida Y hoy una sustancia es prohibida Para olvidar la pena Buscamos alternativas buenas Tráeme la sierra morena Que cortaré el metal Que sostiene mis problemas Y alimentaré de rap este ecosistema Viajando conmigo mismo por ahí Mis pensamientos pegados por el hachi Preguntándome el por qué estoy aquí Pero no importa Se activó la bomba cuando puse modo MC Yo, sigo soñando alto Aunque mi camino se esté derrumbando Yo tengo claro mi bando Seguir sumando escalón por escalón hasta lograrlo Yo, sigo soñando alto Aunque mi camino se esté derrumbando Yo tengo claro mi bando Seguir sumando escalón por escalón hasta lograrlo El placer es mi recompensa De crear una obra maestra Molesta tu fiesta Un olor a hierba De pocas palabras se percuita lo que hablas Vivo soñando en el mañana Es incierto y molesto No quiero drama Siento que hablas y oigo drama Desde el final de la sala Ya planeaba lo que rapeaba Si no sabes calla Yo crucé la raya O tu cabeza estalla Salimos de la nada Junto con dos mis panas Cada semana Hacemos rap por toneladas Para que nunca falte Lo más importante No creas un gangster Salir adelante Siendo constante Con música de los parlantes Si no lo sientes al instante Es mejor que te mantenga distante Yo sigo sueñando alto Aunque mi camino se esté derrumbando Yo tengo claro mi bando Seguir sumando escalón por escalón Hasta lograrlo Yo sigo sueñando alto Aunque mi camino se esté derrumbando Yo tengo claro mi bando Seguir sumando escalón por escalón Hasta lograrlo ¡Suscríbete al canal! Gracias.